Yo de ese tema voy a hablar cuando termine todo esto de ACE. Que no vaya a ser que por hablar de un tema que es un tema sabido, viejo, conocido, saquemos del centro de la atención el tema que es importante para el Uruguay en este momento, que es todo ese tema de la presunta corrupción con las contrataciones en los hospitales, y el tipo de cosas que el sindicato médico tiene que estar concentrado en eso. ¿Dice que el sindicato médico, el presidente, pretende desviar la atención cuando plantea este tema? Bueno, por lo menos yo no quiero que se desvíe la atención, por lo menos yo quiero que la atención esté concentrada donde debe estar, que el país resuelva estos temas, estos temas de corrupción no son temas felices para nadie, si existe la corrupción, que aparentemente sí, pero bueno, y que el sindicato médico además tiene que estar concentrado en eso, no puede desviar su atención, debería estar, me parece, concentrado en trabajar justamente por la cristalinidad en esa organización tan importante para los médicos del país. ¿Ha solicitado una audiencia al presidente del sindicato médico? No, no, yo lo que... el hombre se maneja por Twitter, pero bueno, pero creo que yo no los debo desviar, así que yo por ahora no voy a hablar, después cuando queramos hablamos, encantado. ¿Y el informe de la UNASEB merece alguna consideración? No voy a hablar de ese tema, le faltan cositas al informe, falta decir dónde hay menos accidentes, menos cosas, pero eso dejémoslo.